Requiere que tenga el Ministerio Público, el organismo judicial y en general el sistema de justicia una capacidad de tal naturaleza que todos los delincuentes tengan por lo menos el temor de que sí pueden ser sujetos de una investigación. Ahora, en las condiciones en que nos encontramos, el 97% tiene la tranquilidad que no le va a ocurrir nada. Hay que... La certeza de castigo, yo creo que eso es algo que es indispensable en una construcción de democracia. Que los ciudadanos tengan la certeza de castigo, es decir, que si no se ajustan a las normas va a haber una consecuencia que el Estado tiene que adoptar para garantizar la convivencia. Mi esperanza es que con todo lo que se ha venido haciendo por el Ministerio Público, por las instituciones de justicia y con esta colaboración de la CICIG, con esa nueva conciencia ciudadana, que la lucha contra la impunidad es posible, que sí se puede obtener resultados en las investigaciones, que se ha superado en mucho el miedo, que hay una esperanza cierta, que todo este ambiente nuevo permita que haya un gran acuerdo nacional por el fortalecimiento de la justicia. Cuando ahora planteamos la reforma constitucional, el sistema de justicia, es apenas una de las partes de lo que consideramos debe tener una transformación general en el país, pero que ahora haya una preocupación por el sistema penitenciario, que haya una preocupación por la duración de los juicios, que se preocupe ya en amplios sectores. En todo esto da la confianza que para poder cumplir con todo se requieren recursos y que el Estado va a tener que obtener e invertir los recursos suficientes para que este sistema de justicia pueda actuar debidamente. Yo tengo la confianza que todo esto de ahora va a permitir construir realmente un sistema de justicia moderno en el país. Vamos a la pausa, comisionado. Le recuerdo a usted en casa que nos puede sintonizar en Facebook Live y también estamos abiertos en redes sociales para sus comentarios. La encuesta está también planteada en nuestro portal de Twitter y el hashtag es Iván en Hechos. Vamos a la pausa, regresamos en unos instantes. La encuesta está en redes sociales. De hecho, se está conforme con el trabajo de CICIG y su continuidad en el país. El hashtag es Iván en Hechos. Estamos nosotros en vivo con el comisionado. 77% dice que sí, 23% que no. Son 721 votos hasta el momento. Y bueno, seguimos entonces en esta entrevista con el comisionado Velázquez. Comisionado, hablábamos del desenlace de todo esto, pero ya preguntas que hacen las personas. Cuando termine, digamos, el mandato de CICIG, ¿cómo será el proceso de transición? Me imagino que una entrega bastante voluminosa de documentos, de inteligencia, de archivos, no se oye sencillo. ¿Cómo está contemplado? Nosotros adelantamos las investigaciones en conjunto con el Ministerio Público. El Ministerio Público, todas estas investigaciones, dispone de la misma documentación que nosotros tenemos. en algunas investigaciones preliminares que no, porque no han conducido a, por lo menos no se han obtenido elementos suficientes como para ver que es posible que una conducta se haya realizado. No, pues no se han, no han pasado. Hay una, en esto de la transferencia de capacidades, como si en un momento se trasladara. Una batuta, así lo pregunta la gente. Sí, no. Lo que hemos previsto, de la manera como se ha diseñado esta transferencia, siempre llamada así, de capacidades, es la adquisición de habilidades, de mejores prácticas investigativas, aún utilizando los recursos técnicos, pero que se adquiere en el trabajo conjunto. Habrá, probablemente, archivos que se entreguen al Ministerio Público. Habrá archivos que no conozco exactamente del tiempo del pasado, pero que, dada la posibilidad que tiene la CICIG de guardar la confidencialidad de personas que se acerquen a la Comisión a contribuir con el esclarecimiento de algún hecho, que haya documentación de esa naturaleza, en lo que, además, la CICIG tiene que preservar esa confidencialidad. Pero no creo que sea, pues, algo muy traumático cuando llegue el momento. Una liquidación que será necesaria de sus bienes materiales, de sus elementos de trabajo, de los vehículos, etc. Una entrega de archivos que son, fundamentalmente, archivos digitales. Así como en el Ministerio Público todo se está digitalizando, nosotros también trabajamos mucho más con archivos digitales que con documentos en papel. Pero no veo, pues, que sea ni el gran trauma ni el gran acontecimiento. Y hay que tratar que sea de esa forma. Hay que tratar que el Ministerio Público se vaya apersonando como lo ha venido haciendo, vaya acuerpándose como lo ha venido haciendo. Hay muchas investigaciones muy importantes, muy fuertes, de mucha trascendencia, que el Ministerio Público las ha hecho solo. Sin siquiera una recomendación de la CICIC. Para nosotros eso es muy satisfactorio. Digamos que esta transferencia de capacidades ya se está dando. Se está dando permanentemente. Hay que ampliarla. Pero para ampliarla se requiere que el Ministerio Público también amplíe. La Fiscal General ahora ha dispuesto a ampliar un poco, con los escasos recursos, a ampliar un poco la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Entonces, la creación de nuevas agencias fiscales se ha dispuesto y va a operar pronto, esperemos que sea, en las próximas semanas, la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIC en que está alternando, como una forma también de trabajar conjuntamente fuera de la capital. Que eso es, igualmente, transferencia de capacidades, que es en la colaboración que con instituciones de justicia en el occidente del país, esperamos que permee para bien en la observación, en el compartir esas técnicas más modernas de investigación. Se ha trabajado con otras fiscalías de sección en el mismo propósito, entonces con fiscales de corrupción, con fiscales de lavado, o con fiscales de narcotráfico, etcétera. Que podamos llegar al momento en que, con un crecimiento material del Ministerio Público, y que estos fiscales que han trabajado con nosotros sean a la vez multiplicadores dentro del Ministerio Público, que lleguen a asumir jefaturas de secciones, de fiscalía, y que todo esto pueda extenderse. Que, finalmente, casi que de una manera imperceptible, llegue el momento en que ya la CISIG no es necesaria. ¿Usted quisiera estar presente en ese momento? Sería muy, muy, muy gratificante. Claro, a mí me gustaría, lo que no sabría es cuál es la real voluntad del Estado, y digo del Estado de manera abstracta. ¿Cuál es la real voluntad del Estado? De fortalecer el sistema de justicia como es necesario. Que me parece que sólo para, y únicamente, pues naturalmente, como una opinión mía, sólo con un sistema de justicia que garantice su continuidad, que tenga una fortaleza de esa naturaleza. La CISIG no tendría razón de ser. Finalmente, la CISIG está, y está contenido en el mandato, como una de sus funciones principales, contribuir al fortalecimiento institucional. En Guatemala, particularmente, en el sector justicia, y en eso es en lo que estamos empeñados. Cuente, comisionado, cuénteme, ha de ser desgastante, de un lado, estar en constante lucha contra estas fuerzas sucias, corruptas. Por otro lado, pues también esta transferencia de capacidades que usted menciona a la institución guatemalteca y las campañas o estrategias que menciona de desinformación, de desacreditación. Cuénteme, ¿qué se siente estar de este lado? Yo, particularmente en lo individual, podría decir que ya estoy curado. No sé si sea una expresión en Guatemala. Sí. Estoy curado porque ya padecí por varios años en Colombia no solo campañas de desinformación, sino de persecución, y de persecución feroz del organismo de inteligencia del gobierno de Álvaro Uribe cuando estuve en las investigaciones de las relaciones del paramilitarismo con miembros del Congreso de la República cuando estaba yo en la Corte Suprema de Justicia. Montajes que realizaron, investigaciones que me adelantaron precisamente a raíz de esos montajes. Entonces, por eso digo, en lo personal, yo ya estoy curado. Aspiro a que haya una madurez en la sociedad si una campaña de desprestigio, si una campaña negra llegara a desatarse contra cualquiera de los actores relevantes ahora en esta lucha contra la corrupción. Madurez en el sentido que todos deben evaluar qué es lo que se pretende, a quiénes seguramente, contra quiénes enfilarán todas sus baterías, porque hay un hecho que no es de Guatemala, es de todas partes en las que en algún momento hay una voluntad fuerte, férrea, de luchar contra estructuras criminales. Las estructuras criminales se niegan a desaparecer, se resisten, creen que esto es apenas flor de un día, que es un aguacero que si logramos guarecernos del aguacero ya va a escampar y entonces puede seguir actuando a sus anchas. Por eso es que es tan feroz el ataque que en ocasiones desde las estructuras criminales se desata contra quienes están trabajando, luchando en su contra. De manera que, y es una invitación también a la reflexión, es necesario que haya una fortaleza en la sociedad que permita enfrentar todos esos intentos que puedan desatarse desde sectores interesados en mantener la impunidad para que este sí sea un proceso irreversible. Y por eso insisto, yo cuando hablo del proceso irreversible, insisto en que tiene que incrementarse la capacidad de los órganos de justicia, porque es que estamos, yo no podría cuantificar, pero podría decirse que estamos, claro, con toda la fuerza, con todo lo que significa, con todo lo representativo que es este pequeño grupo que ahora se encuentra ante los jueces en las investigaciones que hemos adelantado con el Ministerio Público. Pero si uno mira la criminalidad en su conjunto, esto es un pequeño sector y es un pequeño sector que además no ha sido plenamente afectado por estas investigaciones. Hay que profundizar no solo para llegar al fondo, sino también para extenderse que lo que se ha hecho en estas investigaciones ahora pueda hacerse, como decía antes, con las municipalidades. ¿Cuál es el problema de corrupción en obra pública que se da en los municipios? ¿Cuál es el problema de captura del Estado también en las municipalidades por el crimen organizado y en muy buena parte vinculado con el narcotráfico? ¿Cómo es el problema de la trata de personas y esas estructuras poderosas ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?